Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en MyTakingToFence en el día 142. Y como veis, los gatitos y sus amigos se han convertido en un equipo de bomberos. Su misión será salvar a todos los animales del mundo y apagar todos los fuegos. Fijaos, el equipo de bomberos está preparado. Ahí tenemos a Angela, y también a Hank, y Becca, y Ben. Ninja también está en el equipo de bomberos, y por supuesto Tom, que es el jefe bombero. Pero bueno, ¿qué le pasa a los bomberos? Fijaos, tienen que ir al baño. Les voy a llevar juntos al baño. Pero bueno, ¿qué hacéis ahí? ¡Qué mal huele! ¡Qué asco! ¡Fijaos! ¡Está lleno de sucio esto la casa! ¡Está fatal! ¡Tenemos que limpiar la casa! ¡Ángela, ven aquí! ¡Bravo! ¿Qué ha pasado, Ángela? ¡Tienes hipo! ¡Toma! ¡Poné el martillo! Mientras que Tom limpia la casa con un buen bombero, Ángela se va a dar un baño en la piscina de Halloween. Pero antes de darse un baño en la piscina de Halloween, tiene que limpiarse la bañera. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ángela, aún no podemos ir a la piscina! ¡Tienes que limpiar la casa! ¡Los gatitos bomberos están limpiando la casa! ¡Fijaos! ¡Eso sí que es un buen servicio de la comunidad! ¡Así se hace, chicos! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Han salido algo! ¡No! ¡Han estropeado el castillo de arena! ¡La zona del castillo está estropeada! ¡Fijaos! ¡Menos mal! ¡Y ha salido un ovni! ¡Ven, beca! ¡Vamos a la zona de la piscina de Halloween! ¡Ven! ¡Tú también! ¡A la piscina! ¡Pero qué asco de casa! ¡Fijaos! ¡Ven aquí, Ginger! ¡A limpiar! ¡Ya está bien! ¡Hay que limpiar la casa, chicos! ¡Que esto es un asco! ¡Viento! ¡Viento! ¡Y ahora ven! ¡A la mesa! ¡Han! ¡A la mesa! ¡Y falta Angela! ¡Que tiene que limpiar esto aún! ¡No puede ir! ¡Venga, Ginger! ¡Hay que acabar de limpiar, chicos! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Tenemos la fruta mágica! ¡Y vamos a poner una lechuga! ¡Wow! ¡A todos les han salido cuernos! ¡Tiene cuernos dorados, Tom! ¡Qué chulo! ¡Vamos a poner de nuevo la fruta dorada! ¡Y vamos a poner la magdalena de Halloween! ¡La monstruosa magdalena de araña! ¡Y este se lo daremos a Hank! ¡No! ¡Bravo! ¡Está enamorado Hank! ¡Fijaos! ¡Mantienen las animaciones! ¡Tom mantiene sus cuernos! ¡Mientras que Hank está totalmente enamorado! ¡Está enamorado Hank! ¡¿De quién estará enamorado? ¿Será de Ángela? ¡Sí! ¡Es de Ángela! ¡Está enamorado de Ángela! ¡Cómo venga Tom! ¡Ay, ay, ay! ¡La que se va a liar! ¡La que se va a liar! ¡La que se va a liar que viene Tom! ¡A dónde vas Tom! ¡Mira! ¡Está alejando con tu chica! ¡Tom! ¡Acabo! ¡Madre mía! Creo que no le está gustando nada Tom ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Y ha entrado de sueño a Tom! ¡Uy, qué cara Tom! ¡Uy, qué cara Tom! Que no le está gustando nada Lo que está pasando ahí Entre Ángel y Hank ¡No le está gustando nada! Bueno Te llevo a la cama Te has enfadado, ¿eh? Te has enfadado mucho Tom ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡A ver qué le toca a los gatos bomberos! ¡Un patillo! ¡Una esposa! ¡Ochenta monedas! ¡Semillas! ¡Y muffins! ¿Qué os parece si tiramos un poco de la piñata? ¡Hace mucho tiempo que no la hacemos! ¡No! ¡Hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Gana de ser electrocutado, Ángela! ¡Vamos, Beca! ¡Vamos a tirarme la piñata! ¡Le toca a Ben! ¿Qué haces, Ben? ¡Se ha vestido de mujer! ¡Pero si todos sois bomberos! ¿Por qué te vistes de mujer, Ben? ¡Le toca a Ángela! ¡Tira! ¡No, no hay nada! ¡Fijaos en Hank! ¡Sigue enamorado! ¡No! ¡Han salido a trueno! ¡Vamos a tirar de nuevo la piñata! ¡No! ¡Han salido a ti! ¡No! ¡Hay lluvia! ¡Y ahora jugaremos a los globos de agua! ¡Cuidado, Ben! ¡Como anda por ti! ¡Te han empapado el vestido de mujer, Ben! Cuidado con los cuernos Tom Y Tom quiere mojar a Ginger Y Ginger a Hank Y Hank a Ángela Y Ángela a Beca Y la mojada a Papua a Beca Cuidado, cuidado Ginger Cuidado todos los cuernos Ahí ven, ahí ven, que te está esperando Te han empapado, ven, has perdido Venga, tiene sueño Pues te voy a poner aquí a dormir con tu amigo Tom Y hasta aquí el día 142 en la casa de My Talking Toon Face Al gatito Tom le han salido cuernos Hank y Ángela son buenos amigos Incluso Hank se ha enamorado Nos vemos en el día 143 aquí en Cat Gameplays Un saludo amigos Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays Wow, 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 wow Suscríbete